¡Hello! Estamos arrancando ya esta nueva sección. Vamos a reaccionar a rica famosa latina con Jess de León. ¡Tling! Oigan, es que hay mucha tela de dónde cortar. Y, hermana, quiero que tú y yo estemos juntas en esto. Y, pues, hay mucho chismecito. Entonces, vamos a darle. Vamos a darle. ¡Ey, qué rico! Gracias. Muchas cosas que brindar. Muchas cosas que agradecer. Me siento la verdad bien contenta. Todo lo que nos ha estado pasando. ¡Sí, bebé! Ay, la Mayeli, la Mayeli, que es una perrilla, ¿eh? Vivías de chiquilla y se sabe, se sabe. ¡Chico, aquí vamos! Con pandemia y sin pandemia, lo único que he hecho es trabajar muy duro. He vivido experiencias que me han hecho más rica, más cabrona y más chingona. Quiero hacer un brindis por las... Eso debería ser nuestro lema, hermana. Más rica, más cabrona y más chingona. ¡Y se sabe! Las buenas que hay por la fuerza y las bendiciones que Dios me ha dado y nos ha dado a todas nosotras. ¡Salud, chicas, también! No tengo piso. Por todo y por gracias a Dios, por tantas bendiciones. ¡Salud! ¡Salud, hermana! Digan lo que digan de mí. Hay que tener unos ovarios bien puestos como los míos para crear el imperio que yo he creado. Así que México, ahí te va tu patrona. Tengo planeada la mejor colección de maquillaje. Hablé con Jasmine sobre unas propuestas. Quiero hacer algo diferente. ¿Se me entiende? Salirme como de mi zona de confort. Quiero darle chance a ella a mi hija. Ajá. Que ella entre también con su compañía. Quiero que Peque sea una mujer chingona. Que no tenga que pedirle nada a nadie, mucho menos a una... Hermana, si tiene esa madre, claro que va a ser una mujer bien fregona. ¿Por qué no? Hombre, es muy inteligente y tiene agallas para los negocios. Ella y el rey son unos niños, no sé, increíbles. ¿Cuántos años tiene la rey ya? Catorce. Catorce años, puedes creerlo. O sea, puedes creer que... Pues así que tú digas unos niños, pues no, ahora. Ya son adolescentes. Cuatro años me divorcé. Oh, my gosh. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Adelante. Llegó la mejor agente de real estate de Hollywood. Bueno, también de Beverly Hills, de Malibu, de Calabazas, de Bel Air. Soy Sandra Didal. La argentina, la rubia, la poderosa. Agárrense porque la Sandra es bien perrilla y es doble carilla. Y así, ahí donde la ven bien bonita. Pero, bueno, ¿para qué les digo, verdad? Porque está intenso esto. Ay, no. Hola, mucho gusto. Bienvenido. No pasen. Bueno, permiso. Adelante. Hola, hola, hola. Qué hermoso del caso. Qué ideas. Me encantan. Ay, tú estás tan bonita como siempre, Laura. Con tu aroma, con tu espíritu. Gracias. Gracias. ¿Cuántos cuartos? Quiero verás. Tiene cinco habitaciones cada una por su baño. Oye, está embarazada la Sandra. ¿Qué le pasa aquí? Hermana, perdóname, perdóname. Si no, no creo que sea embarazada, pero... Ay, yo creo... No, es el vestido, hermana. Yo creo que es el vestido. O comió de más gorditas. Tiene la sala formal, que es esta, y tiene de más cerca de un show. Qué hermosa casa. Toda la celebridad que estamos viviendo, ¿no? ¿Verdad? Justin Bieber. Justin Bieber. Elita Kili ya no vive aquí, pero vive en las Kardashians. Vive en los hijos de Michael Jackson, María Karey. Es una comunidad muy privada, muy segura. Entonces, está como gustando mucho por eso. Yo conozco el negocio de real estate como la palma de mi mano. He trabajado con celebridades, personalidades famosísimas, políticos, jeques árabes, pero... Ay, cuando no era abuela la Sandra. Cuando tenía su color. Hago este negocio no solamente por los millones que gano, sino porque además me hace feliz. Y por eso triunfo. Porque el dinero la hace feliz. O sea, gana millones y es feliz porque pues tiene dinero aquí. La verdad, ¿a quién no le hace feliz? Esta celebridad nomás ya capaz vale 15 millones de dólares. Ha salido mucho en la prisión. 15 millones de dólares, mi perra vida. Voy a ver una casa así, ni el dinero. Es verdad, pero esta luz, esta luz que tiene y el lote, la vista, es increíble. No se puede creer. ¿Parte de la luz más salvada? ¿Para nada? ¿Para nada? ¿Para qué? ¿Para qué? Esa no se reina. No, pero mira vista. Es tan espectacular. ¿Para nada? Perdón, pero ya estoy aquí, I'm sorry. ¿Era un tropical? No, imagínate. No, imagínate. Voy a dar clases magistrales en cómo se construye un imperio, haciendo proyectos grandes y ambiciosos. Este proyecto es mi nuevo bebé y estoy empezando desde cero. Y quiero expandir por todos los ángeles, así nomás. Ay, Angelito, ¿cómo estás? A ver, ayúdale, por favor, a Lía, Luis. Ayúdame que traigo tacones. Uy, qué bonito están quedando. Pues más modestito, ¿verdad? Comparado a lo de Sandrita, pues más modestito, pero linda, chica, linda. ¿Qué, qué bonito están quedando aquí? Gracias, gracias. Pero ¿cuánto tiempo más? Porque la última vez que vine, todavía tuve que hacer eso. Sí, yo pienso que todavía nos aventamos un mes para acabar. ¿Un mes todavía? Sí. Me urge que este proyecto ya esté listo. Quiero ver todas las unidades rentadas y ver cómo mi dinero se multiplica. Pues, aquí andamos. Los dos núclexes que querías aquí mismo, enfrente, la casa donde estamos, el primer apartamento, que son de tres recámaras, dos baños, todos son iguales. Esto de, esto de cosa de entender cómo todo esto, realmente no le entiendo nada. Yo les quiero una cosa. Cuando yo te contraté, yo te dije. A mí no me importa, yo no le entiendo a este cosita, monitos. A mí tú, tú dame resultados. Básicamente fue lo que quiso decir. Tú puedes duplicar lo que hicieron mis papás conmigo. Estás contratado. Yo no quiero esperar a terminar. En la cara de él, tragándose oliva. Para empezar otro. Sí, siento que las cosas se nos están dando como queríamos, que por fin estoy recolectando los frutos que por tanto tiempo sembré. Oye, ¿recuerda cómo comenzó todo esto? En un cuarto ahí en mi casa. Sí, no, era un cuarto, era un closet. Era un walk-in closet. Que se hizo oficina. Mi imperio comenzó desde muy abajo. Es por eso que soy humilde. Porque yo sé lo que cuesta tener cap. Hermana, me encanta. Me encanta porque dice que es humilde, pero siento yo que la persona que diga yo soy humilde, automáticamente se le quita a lo humilde. O sea, bueno, en fin. Cosa y trabajar para tener lo que uno tiene. Ahorita quiero disfrutar esto, quiero que ustedes conozcan lo que es el negocio en México. Y en estos últimos días, en estas últimas semanas, he hecho una relación muy bonita con Kimberly. Hemos platicado por Kimberly Luna. Kimberly Flores, o más bien Kimberly Luna, es la guapísima esposa del cantante de la tracalosa, Edwin Luna. Entonces, apenas nos estamos conociendo, veo que tenemos muchas cosas en común. Me encanta, me se cae súper bien, se me hace muy linda. Y me invitó a cenar, a tomarnos unos tragos, ir a un antro. ¿Ya ves que ahorita se ve un antro? No, sí, amiga, pero los antros ahorita se usan para... No, no creo que le dejen ir. Bueno, pero en estos tiempos, ¿quién le pide permiso al marido para todo? ¿Quién le pide permiso al marido? ¿Quién le pide? Nadie, nadie. Tú te mandas sola, hermana. No andes pidiendo permiso al marido. A menos de que le sepa algo, porque la Kimberly sí tiene cola que le pisa. Es que se ve muy celoso. Ay, ¿verdad? Yo pienso lo mismo. No creo, la verdad, se ve en una pareja súper cool. Y no creo que tú, Jasmine, ¿qué crees? ¿Tiene cara de celoso? Sí, tiene cara de celoso. Sí, tiene cara de celoso. Sí, pero los que tienen cara de celoso son los que menos lo hacen. Pues Kimberly es una chica guapísima, así que no lo dudo que Edwin está bien celoso con él. Pero yo creo que mejor se debe de poner listo, porque no vaya a ser que llegue otro grupero más rico, más simpático y se la tumbe. Bueno, en realidad... Esa va a ser, hermano. Tienes que está muy nerviosa porque le está organizando una fiesta a Edwin y es demasiada gente la que invitó. La voy a calmar un poquito porque es muy nerviosa y como yo tengo tanta experiencia en fiestas, fiestas espectaculares. Me gusta el pachangón. Una de las mejores fiestas, chicas. Y mira que ahorita, no sé quién va a invitar, voy a checar a ver los invitados, la lista de invitados. Ojalá, Evo, encante. Ya ves que los cantantes a cualquier fiesta que van no salen sin echarse una rola ahí. Claro. Tú eso lo sabes, güey. Mucha gente no puede creer el éxito que tuve durante la pandemia. Mi clientela se multiplicó. Y por hombres, ni me preocupo. Están todos ahí haciendo filita, cayéndose la baba de mi cuerpito a doles. ¡Cálmate, hermana! Pues tiene mucha fila, entonces la hermosa. Perfecto. Hacemos un marketing de LA Times. Hasta, si no te olvides de LA Times, Google, Facebook. Bueno, vamos a un tema de Super Open House. Ok. Tenemos un tema increíble de Mils and Rournaid Dreams y ponemos ciencias a la piscina. Ok. Me da mi gusto. Te voy a enseñar el marketing y la piscina, ¿verdad? Me voy a cantar. Vamos. La vista es espectacular. Me van a encantar. Les está el pap, pap, pap. ¿Y tú? ¿Te viste? ¡Increíble! ¿Ya te ves? Se ve todo calabazas. ¡Guau! ¡Qué bonito! Bueno, mira. Laura, yo sé que vos sos la mejor life coach. Yo soy la mejor ambiente. Calabazas, bebé líquidos, Hollywood y Los Ángeles. Se vengo a la casa en siete días. ¿Qué? ¿Siete días? ¿Estás loca o qué? ¿Estás loca o qué? Y allá la otra no la pudo ni terminar la cocina ni nada. Y esta en siete días quiere venderla. No, 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 no. A mí me venden en la casa en siete días y yo te doy coches de por vida. A mí también. Gracias. Ok. Mándale un signo para que lo veas para que lo veas. Yo quiero sacarle mínimo cinco mil a cada apartamento. Entonces. ¡Hola! ¡Hola! A ver, espérate, 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 porque aquí no podemos entrar. Y casco, ¿cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Qué guau! 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 La seguridad ante todo, hermana. Tú, mira, entaconada, no puedes caminar, se te va a doblar un pie, pero ponte el casco, porque si te caes, mira, protegida del cerebro estás. No te preocupes. ¡Qué guau! Pero, pero, discúlpame, pero te quiero, te tengo que quitar el glamour un poco. No, no importa, a huevos. Mi nombre es Mariana González Padilla, una mujer muy exitosa, con más de un millón de seguidores en Instagram. También soy conocida por ser la Kim Kardashian mexicana, pero por lo que más me ubican es por mi relación con Vicente Fernández. ¿Qué por qué si me gana con 20 años? ¿Qué si estoy con él por su dinero? Lo que no saben es que yo soy una mujer que viene de una familia con mucho dinero. Al igual soy madre. Pa' que no empiecen, pa' que no empiecen a bufar, que si es por la lana. Ella tiene lana. Ahora lo que uno busca no es tanto el dinero. No, hermana, porque uno se puede dar esos lujitos. Ya lo digo, ya lo digo. Orgullosamente de dos niños. Y me encanta viajar, me encanta mi estilo de vida, porque eso viene a esta vida, a disfrutarla. ¿O no? Yo quería que Mariana viniera, porque Mariana es una gran empresaria en México. Entonces yo quiero que ella empiece a invertir aquí. Todo esto va a ser Koto Mansur. Sí, porque a comparación de las casitas de al lado, esto se ve súper. ¿Cómo se ve? Así, ay, no, 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 qué cosa. Los Ángeles con la mente abierta, con muchísimas ganas de poder expandir mis tiendas. Y siento que Luz Selva es la candidata ideal para lograr este objetivo. Quiero enseñarte las recámaras. Sí. Las dos andan en la mira de lo suyo, si te das cuenta. O sea, se juntan, sí, qué bonito planean, pero cada quien nos suelta lo suyo, ¿verdad? Y van, pues, a su fin, a su objetivo. Tienen un tamaño que si yo decido rentarlo a un contrato de gobierno como un hospital o una universidad, aquí pongo dos o tres camas y les saca el suelo triple. Mariana me sorprende y me doy cuenta que detrás de tanta bola es una mujer muy inteligente para los negocios. Puede ser una buena aliada para mí. Oye, pues, ¿tienes cerebro, hermana? O sea, sí, muy cirugiada y lo que quieras, pero eso no, o sea, bueno, en fin. Nos ayudamos, culo, lo que eres buenísima, que es esto, yo lo mío, y vamos a hacer un match increíble. Vean, esta ropa es de la mía, ve cómo arma la pompi. O sea, ve la pompi, cómo se te verita todo. O sea, todo. Entonces, esta ropa se vende sola. Y si tú y yo empezamos acá en Los Ángeles, es decir, la tiene Luz Selva, vamos a hacer algo padrísimo. Pero no te lo sé qué pasa. No, porque todo también es operado. Todo esto también es fabricado. Nada, es lo único que tenía. La morra no sea vergüenza, y eso me gusta, hermana. Si tú tuperaste, presúmelo, presúmelo tú. Pues sí, hombre. Hubo, hubo con queso. Y ya las envidiosas, mira, mejor que critiquen. Maris y ya. Ya me vi apretada, sin ropa, sin tanga, por si a alguien se le antoja. No tendría las bolas de Mariana, pero este cuerpo todavía me alcanza. La gente habla mal de ti, que es plástica. Te estoy diciendo que es plástica porque tú misma lo dices. Claro. Lo más fuerte es que me puse esto, que me hice, que me quité, que me voy a poner y lo que me voy a hacer. Eso es lo que me encanta de Mariana. El bótox, los implantes o la cirugía se llevan con dignidad. Aquí no hay mujer fea, simplemente hombres pobres y tacaños. Pero yo creo que es una pregunta aquí entre nosotras, ¿ok? El hecho que tú andas con el hijo de Vicente Fernández, ¿qué se siente? Ha sido una carga fuerte porque así como es un orgullo que la familia era honorable, también la gente me ha jodido mucho. De que, ay, no estás al nivel y qué es, que quieres la herencia y que quieres el otro. Digo, no saben ni quién p*** soy yo. Nomás me están etiquetando porque ven esto, porque está todo operado. No saben que abajo de esto hay alguien que le circula la ardilla, hay alguien que trabaja, que le está... Eso, hermana, empoderada, en perra, caballota. Se sabe que las mujeres somos así y es que nada más se dejan guiar por las apariencias. Y no, hermano, no somos eso. Yo estoy lo que viendo, lo que hago. Yo podría ahorita no vender nada. Vicente me da todo. Aquí que no hagan chanchulla. Son las regalías de don Vicente que están pagando por esas curvas peligrosas. Pero total, si ellos se aman y así lo quieren, que siga el amor y los depósitos directos. ¿Sabes qué? Me encantaría. Mira, va a haber un evento, va a haber una fiesta en cumplea. Años, Edwin Luna, toda vez ubicada, es de La Tracalosa, es una banda que está pegando mucho en México, la verdad. Y ellos traen, o sea, música padre, su esposa está haciendo la fiesta. Que Mariana me invite a una fiesta a la Ciudad de México se me hace una muy buena idea, porque este cuerpo necesita hogar. Pero vas a prestar los guardaespaldas de tu madre. Claro, claro, yo te cuido, no te preocupes, nosotros tenemos todo arreglado. Así que vas también, cuidado. Pues muy criticona, muy criticona la Luzelva, pero mira, bien que quiere los guardaespaldas de la morrita. Una tonta. Cuidado, dime yo, yo no traigo... No, 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 yo, yo me voy a encargar de todo, yo hablo con Viz. Déjenme les cuento cómo va esto, las mujeres como Mariana viven del Sugar Daddy, pero nada, pendejas. Guardan su dinerito porque ellas saben que puede venir una más joven y les puede robar el cocodrilo. A ver, espérame, ¿cómo le dicen Viz? Te digo, eso de Vizcocho, eso de Viz tiene historia. Mi suegro le decía Viz y cuando hubo su secuestro, algo viene del nombre. Después te lo platicaré. Pero Viz es Viz. Vizcochito también. Es Vizcochito. Marce, ¿qué haces? ¡Qué divina que estás! Qué lindo verte la cara sin esa puta máscara. Ay, ¿cómo he diado esa cosa? ¿Hace cuánto que no lo he visto? Ay, qué bueno tener tu energía cerca otra vez. Mi nombre es Marcela Iglesias, soy argentina, llegué a este país hace 22 años con solo 3.000 dólares en el bolsillo, pero dispuesta a comerme. Tuve que trabajar de mesera, de telemarketing, de minera. Aquí en este país también me enamoré, pero también sufrí mucho, inclusive un hecho de violencia doméstica. Pero de esa desaveniencia vino una oportunidad, ya que el gobierno de los Estados Unidos le otorgó la ciudadanía. De ese desamor también surgió el amor más grande de mi vida, que es mi hijo Rodrigo, el cual apoya incondicionalmente cualquiera sea su orientación sexual. Como empresaria tengo varios negocios. Tengo dos marcas registradas. Las de Hollywood y luego mi segunda marca que es Queen of Hollywood, que antes la tenía Marilyn Monroe y ahora la veo. Ahora vivo la vida del éxito en una de las áreas más exclusivas de la ciudad. Estoy casada con un esposo maravilloso que me complace en todas las excéntricas fantasías que tengo. Porque a mí me gusta el sexo no convencional. Así es. Bueno, muy peculiar la muchacha, pero pues lo dice, lo dice, lo comparte y así es ella, la Barbie. La Barbie. Yo estuve hoy todo el día en calabazas. Ah, ¿qué tal cosa tú viste? Exacto, imagínate. No, es que estuve haciendo una visita a un nuevo listing que tengo. Ah, Barbie. Amiga, libertad. Por ti. Freedom. Ay, sí. Freedom. No, Marce es una muy buena amiga. Está un poco loquita y los años se le están viniendo encima, pero mientras se toman la pildorita y le hagan el mañanero como a ella le gusta, se puede hablar con ella lo más bien. Salud por la libertad. Exacto. Volvimos a la normalidad. Ay, gracias a Dios. Se no aguantaba más. Ay, bueno, mira, te cuento que hoy estuve en esta casa en calabazas. Ah, me estás diciendo, sí, cerca de casa. En The Oaks. Súper cerca de tu casa. Bien. Sí. Ya lo tengo y la voy a vender así porque es una casa espectacular, tiene una vista divina. Sí, sí, obvio. Y la voy a poner en 15 millones. Bueno, prendemos por eso. Prendemos por eso. Prendemos por eso. I love. Esta pandemia ha sacado lo peor de mí y ha tenido enjaulada la bestia que llevo de esto. A mí me gusta viajar, comer, estar con mis amigas, besar, agarrar y sobre todo estar en contacto con carne fresca. Bueno, y contame. Con carne fresca. ¿Por qué? Cuéntame qué tono de película es esta que vas a hacer en Argentina. Porque vos con tu Only Fun debes ser picaresco, ¿no? No, no, al contrario, yo soy un personaje totalmente diferente, por eso me gustan los challenges a mí. Tengo a cargo una pandilla. ¿Y vas a tener una pandilla y qué vas a hacer? Y en la escena que yo ya filmé, tengo que torturar a uno que me traicionó. ¿Vas a torturar sexualmente a ese hombre? No, no, no. No me digas que no puedo ser una dominatrix. Contame. La dominatrix es algo que te digo, la verdad, que lo estaba pensando como extra, porque a mí me encanta todo eso de la fantasía. Y yo lo hablé con mi marido y mi marido no tiene ningún problema, así que esa Ellen que quiere que me lo madree, me lo madreo también. Perdóname. Yo calo, yo calo. Si se trata de madrear, yo estoy ahí. ¿Quién más se apunta? Pero eso de dominatrix debe ser algo penoso de ver a esa edad. Además, el látex te lastima la fecha, te salen verrugas, hasta callos. ¡Qué asco! Hermana, es un ratito, hombre. ¿Tú crees que te lo va a dejar toda la noche, todo el día? Pues es un ratito, hombre. Envidosada. ¿Y tu marido no le importa eso? No, a mi marido no le molesta porque es un hombre de una mentalidad súper abierta. Aparte, nosotros tenemos una súper comunicación, no nos escondemos nada. Es más, él fue el que me dijo a mí, me, ¿cómo se dice? Alentó para que yo haga OnlyFans. Pero el marido de Marcela tiene alma de padrote. Prácticamente el tipo está cobrando dinero para que cualquier depravado... Oye, ¿pero quién dice que lo está cobrando? O sea, todo cae a su tarjeta de seguro. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Marcela va a estar tonta o le va a dar la tarjeta? ¿Tú crees? ¿Por qué no? Su al se masturbe con la imagen de la mujer. ¿Y ahora con los dominatrix, cómo vas a hacer con tu marido? No, lo de dominatrix es un proyecto aparte, hoy ya no lo estoy haciendo. ¿Pero cómo lo harías? O sea, tu marido te da la piedra libre para que vayas y te metas carnal con alguien y le hagas el whip a alguien. No, pero bueno, el dominatrix jamás se mete carnal con alguien. El dominatrix va ahí a castigar a alguien. Pero estás ahí físicamente presente. Bueno, físicamente sí, obviamente. Te vas a hablar de ella. Permíteme. Ahorita, está en su mapa. Voy a seguir. Aló. Hola, hola. Aquí recién bajadita del avión reportándome en México City. Ay, qué padre. ¿Cómo te fue? ¿Qué está en el vuelo? Me encantó. La verdad, estuvo súper tranquilo. Muy bien. La verdad, venía bien ansiosa porque, pues, te escuché y vi cómo estabas preocupada. Pero aquí estoy, lista para ayudarte. Yo te imagino. Me ando probando aquí todos los vestidos y siento que ninguno me va a quedar. Yo soy Kimberly Flores, empresaria, modelo e influencer. Aunque soy de Guatemala, vivo en Monterrey, México. Con el amor de mi vida, mi esposo, Edwin Lina, vocalista, líder y fundador de La Tracalosa de Monterrey. Cuando no ando de gira con él, me encanta pasar el tiempo con mis hijos, me encanta hacerles fiesta y, por supuesto, a mí me encanta entrenar. Los chismes, la gente malintencionada, han creado a una Kimberly que no existe. Soy una mujer honesta que viene desde abajo y que defiende a su familia con uñas y dientes. Así que, conmigo, mucho cuidado. No, Kimberly, no te... Mucho cuidado. Pues tú tienes un cuerpazo, aparte, mira, ahorita, acuérdate, lo más importante... Lame, tienes un cuerpazo. Ay, pues sí, hermana, perdón. No, esos problemas, ya quisiera tener uno de esos problemas, hombre. No saber qué ponerse, porque tener un cuerpazo. Lo importante es que las cosas salgan bien y que tu marido esté contento. Los cumpleaños de Edwin son como las bodas. Si no invitas a toda esa gente que se ofende por todo, uff, te buscas enemigos para toda la vida. Tú no te preocupes de nada, estamos en México. Va a haber pieza y nos tenemos que alistar para mañana el gran día de tu marido. Vas a ver que va a quedar más enamorado de lo que está de ti. Gracias, te veo al ratito entonces, porque hay mucho que chismear. Va, que va, ahí me mandas la dirección. Vale, ya te la mando, ¿va? Vaya, hasta luego. Dominétrix es súper importante, yo lo vi en Alemania en la repa, va, es un tema que no está explicado bien, que no te enseñan y que no está hablado. Dominétrix es más, para cumplirle una fantasía, cualquier sea, pero vos sos, vos estás dominando, vos estás dominando, vos sos la protagonista. Exacto, como vos sos la protagonista también de tu OnlyFans, que sos lo que vos, claro, OnlyFans, ¿cómo te va con eso? Me está yendo re bien, es más, ahora tengo, voy a hacer un photoshoot, porque me había olvidado subir contenido, eso es la cuestión, tenés que subir contenido permanentemente, permanentemente, porque si no los suscriptores se te van. Imagina tener uno, dos, tres suscriptores por mes que te den 10 mil dólares cada uno. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Entonces, ahora tengo un photoshoot, que es así medio erótico, y vamos a hacer contenido para OnlyFans. Oh, wow. Ya, granidad. Y cuando decís vamos, ¿vas con quién? Con mis amistades, con los locos, a veces a mi hijo también, a ver qué pasa, qué sé yo, me ayuda con las cosas, todo. ¿Con su hijo? Este. A mí me encantaría, me encantaría ser un OnlyFans enseñándole a las mujeres o a los hombres también. Ahí, ahí te conseguí otro business, ¿ves? Genial. Está perfecto. Es un extra info que en realidad cada uno puede ser sí mismo de lo que cada uno quiere. Pero, ¿cómo yo junto mis listings con OnlyFans? Ah, ya sé. La casa de tus sueños con final feliz. No, y después seguro que vas a terminar con el dominietro y que vas a ganar más de los realestades y vas a ser libre, mi amor. Volver a la vida normal ha sido increíble para mi familia. El poder compartir con mis hijas y retomar la rutina del venito con mi madre, eso sí que no tiene precio. El venito. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Sacando unas toallas para enseñarte todo lo que hay en el tiempo de la pandemia, mi hija. Ya, ya, tiene preparado nuestro venito, mamá. Ya le puse hasta domingo. Oigan, hablan igual. La mamá de Luzelva y Luzelva hablan idéntico, o sea, literal. Mira, a ver. Mira, a ver. Sábado. Esto, mira, dos años de pandemia. Fue muy difícil y muy triste para mí pasar dos años sin ver a mi madre durante la pandemia. Pero gracias a Dios, eso es cosa del pasado y ahora estoy aquí para compartir con ella todos mis planes. Madre, un brindis. Un brindis. Para todo lo que viene. Para todo lo que viene. Para que usted siga bella y guapa. La señora repitiendo lo mismo que Luzelva. Y todo. Bueno, salud. Pero una cosa, no voy a regalar estas. Claro que no. Porque esta es para cuando yo me vuelva a casar. Sí, cuando te vuelvas a casar. ¿Se acuerda que le platicé yo de Mariana González, una mucha de Tepa? Sí. Mucha, guapísima madre. Guapísima, que usted la va a conocer. La invité a que viera uno de los edificios que estoy construyendo. Qué bien. A los condominios. Porque yo quería enseñarle, yo quiero que ella se abra camino por estos lados, no nada más en México. Porque es una mujer muy inteligente. Sí. Muy inteligente. Tan inteligente que trae un mega novio. Imagínate. Tiene fansa de pobre, porque chelera. Dices que muy bien y la estás criticando. No, imagínate si fuera su amiga. Imagínate que no fuera su amiga. No, mi hija, te la comes. Ay, mamá. Es que es un viejo. No, madre. Es un viejo, no, esa mujer. El novio es el hijo de Vicente Fernández. O sea, es Vicente Fernández Junior. Junior, sí. Vicentito, le dice. ¿Vicentito? Sí. Nada que ver pareja para ella, si es un viejo, no. Ese Vicente Junior tiene que ponerse al tiro con el bobonazo que se maneja. Porque Mariana puede tener a quien quiera, como quiera y cuando quiera. Yo lo que digo es una pareja medio dispareja. Madre, ese hombre, aunque malgaste el dinero, jamás se la va a acabar. Y yo no sé para qué tiene que trabajar tanto esa mujer. Con él tiene todo. Exactamente. La realidad es... Hermana, porque uno tiene que ser independiente. Uno no tiene que andar ahí pidiéndole... No, 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 no. Si te da, qué bueno, qué bonito, qué padre. Pero uno tiene que jalarle y... Pues, sí, no. Así, así nada más no. Que no porque ella es un bobonazo de mujer, él se va a quedar con ella. Desgraciadamente, los hombres que tienen esa posición en el mundo, tienen tendencia a ver a la mujer como desechable. Estamos todo listo. Esto es todo lo que va a entrar a México. Y va a ser un boom y un éxito. ¡Guau! Vamos a la conquista de México. Estos productos son de lo mejor. Y estoy segura que les va a encantar en mi país. A ver, díganme, ¿qué planes tienen? Pues, sí, no fue fácil, pero mira, tenemos pesta en todos los productos que van a salir con estos. Creo que fueron de los mejores que escogimos. Güey, esta es lo mejor que hemos sacado de Carisma Beauty. Sí. Yo sé que a la gente le va a encantar esto. Sí, sí, todo. Y créeme que para ser producto hecho por una adolescente, está súper buenísimo, súper buenísimo. Pero es tan político. A que sea que su propio mujer y maquillaje es buenísima. La peque ya es toda una empresaria y me parece que ya es tiempo de que expanda su línea en México. Eso sí, que no descuide sus estudios porque de mensa nadie ha salido adelante ni ha ganado un peso. Hermana, se sabe. Y me gusta que tenga esa mentalidad. Que estudie, que se prepare, pero que no deje el business, el business. Me voy a llevar algunas cositas aquí porque me voy a arreglar ahorita. Voy a salir y me voy a hacer unas cosillas y se quedan en su casa, chicas, ¿ok? ¿A dónde vas a ir? Fíjate que voy a cenar. Tengo una cenita con una muchacha, con una chica. Kimberly Flores, no sé si la conocen. ¿La conocen? Vámonos. Esas caras dicen todo. Y es que hay expresiones que dicen más que mil palabras. Así como que... ¿De verdad con Kimberly Flores vas a salir a cenar? Súper escandalosa. Y te lo digo porque tú eres muy especial con la gente que te juntas. Pues yo soy súper especial para la gente que me junto. Por eso quiero saber qué es lo que... ¡Ay, Mayeli! O sea, ¿por qué estar así como con esa cara? Bueno, dicen, ¿verdad? Apenas salió un video donde fueron a cenar ella y su esposo. Claro. Y él le dejó una muy buena propina al mesero. Y ella... ¿La propinota? Sí, sí, sí. ¿Debió? Regresó y se la llevó. ¡Ay, no es cierto! ¡No te dio eso! La agarró, la regresó la Kimberly y la agarró. Oigan, pero fue una equivocación, ¿no? Todavía va con él y le dice que dejó mucho dinero y él... Es el 10%, o sea... ¿Qué pedo con este lavadero? Yo no digo que sea verdad, pero si una mujer se roba la propina que deja a su marido, no quiero ver lo que le hace a su cuenta de banco. No, pues ahora que vaya a cenar voy a ir y voy a cuidar que no se lleve la propina. ¡Ay, literal, literal! ¿Qué mire fue esa? ¿El Fer hizo eso? Y aparte también dicen que era... Pues, ¿qué te digo? ¿Nunca he escuchado eso de que era stripper? Bueno, es que yo estoy en shock. Esta chica es tan envidiada que la gente la quiere destruir o de plano es una joyita. No, lo único que supe fueron algunas cositas, o sea, de esto que tiene. O sea, conocí cosas de ella, pero pues es que anda, los de todo mundo hablan la gente. O sea, puede ser muchas cosas, pero stripper... Hermana, no estés juzgando. No hay trabajo, pues, malo. Bueno, no, sí hay trabajos malos, pero... Pues ya se reformó, ya se reformó. Esto es lo peor, lo peor es que dicen que ella le quitó el esposo a Alma Cero en su madre. O sea, que se metió a su madre. Ay, eso sí andan diciendo, y eso sí se sabe, o sea, ¿qué está pasando? Eso sí está feo, para que veas, eso sí está rachando. Y destruyó su familia. A mí no me importa si me ven junto con un amigo. De mí han hablado horrores. Eso sí, yo nunca he roto una familia. Me voy a cuidar, pues, de aquí en delante también, pues, echar un ojo a todo. Y gracias, la verdad, chicas. No, de porción me traen el puro chile. Gracias, gracias. No, ya me voy. Bueno, me voy a ir a bañar, ¿eh? Hasta luego. Oye, Sandra, Sandra, ¿qué es? Sandra Vidal, ¿cómo se apelló? Sandra, desde que Horacio le llevó el caso a Sandra para la mantención de Pablito, porque Sandra siempre se queja que no tiene dinero, que es mamá soltera, que guababa. Bueno, que tal tanto que ella le cambió el nombre. Ella se llama Cindy. ¿O se llama Cindy? Sí, sin dinero. ¿Esta, Cindy? O sea, ¿sin dinero? Ay, amaneció comiendo payaso, mi comadre, hombre. ¿Sabe lo que es ir a Beverly Hills? Seguro se la pasa en el Vallarta, de algún barrio ahí del valle, buscando clientes, porque tiene que mendigar comisiones. ¿Es buena, muchacha? No, no, todas son buenas hasta que ya no son, ya. O sea, no, no estoy diciendo que es mala, muchacha. ¿Le llamo? Pues, pero si empiezo con sus cosas, le voy a poner, madre, porque yo ya tengo cero tolerancia. No, bueno, a ver, a ver, sí. No, 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 no. Aquí, platicando con mi madre. Sandra, ¿cómo estás? Tiempo de no verte. ¿Cómo estás, señora? Tantos años. No, muchos años de venir. ¿Cómo has pasado? Justamente ahora saliendo de una clase de violín, de Pablito. Y bueno, preocupada por vos Porque la verdad es que no sé nada De mi amiga Lucelva No, Sandra, siempre vamos a ser amigas Que no tengamos comunicación todos los días No significa Yo no sé cómo son amigas estas dos Si se viven atacando, siendo hipócritas O sea, yo no podría tener una amiga así Yo he cortado relaciones así No creo que te olvide Lucelva Es más Sandra, es que no me separo Es más Ay, por favor, Sandra Sigues con el disco rayado contra los mexicanos Sandra, aquí la única racista eres tú Ya déjate de boludeces, che ¿Qué tal si vamos a una... Te invito a cenar ¿Quiero que te invitas a cenar? Sí, quiero que conozcas a una amiga Ok, Argentina, una amiga de ella No es que yo no conozco más argentinas más que tú Con una tengo ¿Me vas a invitar a cenar? ¿Vos? ¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Con qué? ¿Con el dinero de tu mamá? ¿O con la tarjeta de tu dinosaurio? Bueno, yo... ¿Dónde estás? Te has desaparecida ¿Por dónde te metiste? ¿Te escucho otra vez a ti, Juana? ¿Hacerte alguna cirugía? ¿Por qué? Bueno, sos de la que está en la cirugía Me veo Y me imagino que... La voy a poner en mute Porque habla pura pendejada Porque te vi muy flaca en el Instagram Habla pura pendejada, boluda Callate, callate Sin puras estupideces Seguro que de los héroes se sacó la costilla Si me voy a hacer algo Me voy a ir con los actores de Mariana Que te lo voy a presentar Es un bombonazo de mujer Y te lo voy a presentar cuando vayas a cenar Y qué justo que se llama Mariana Igual que yo ¿Tú te llamas Mariana? Yo me llamo Mariana también Sí, Sandra Mariana ¿Desde cuándo? Yo no sé de que nací, mi amor Eso no me lo sabía ¿Qué? 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 ¿No paren con la novia de Jackie? ¿Qué? 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 Para que se suscriban a Mi OnlyFans Que tengan alguna fantasía O lo que quieran cumplir 1-800 Te cumple tus fantasías He podido sacarle provecho a este cuerpo Y a mis fantasías sexuales Yo llevo un tiempo haciendo OnlyFans Y ahí le doy a mis suscriptores El contenido más profundo, exótico y exclusivo Y a cambio, ellos me dan su plata Así es, este negocio Oh, my God ¿Ves? No limpiaste bien hoy Tengo que madrearte más todos los días para que me limpies bien Knock, knock Oh, my God ¿Qué? 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 No, no, estamos sacando para el OnlyFans OnlyFans ¡Oh, my God! ¿Y con Rodrigo? Todo es tu hijo Sí Encantado Sandra ¿Su hijo? Me quedas con la boca abierta Bien dice en el Evangelio que vendrán tiempos peores antes del fin del mundo Dios mío, escuché tantas maravillas de vos Tu mamá te ama La verdad No le digas mucho que después te apuse Sí ¿Y tu papá? Hola, encantada Sandra ¿Qué tal, Ángel? ¿No parece mi hijo también? ¿Podrías? Las prácticas sexuales que ella hace no son del Evangelio Y a mí que no me jodan Los labios de este pibe no son para decir la palabra de Dios Él es como mi man, mi maid, mi dirty maid, ¿cómo se dice? ¿Y Rodrigo qué hace acá? Y Rodrigo está como 50 shades of gray Él es más como que le gusta mirar No me encanta Ave María purísima La cara, la cara de Sandra, wow El mismísimo pecado concebido Los árboles, la decoración y todo lo demás ¿Esas son las bolas chinas? Sí, perdón, la colo No te encantan, ¿verdad? Es que espero que se vean así como me mandaron la foto Cuando yo voy a una fiesta, lo primero que me fijo es en la decoración Yo invertí dinero en esta fiesta Dinero Así que espero llegar y no ver baratijas porque ahí sí me voy a poner de muy mal humor ¡Doño! ¡Ay, qué bueno tenerlo de acá! ¿Cómo están? ¿Bienes? Oye, feliz, feliz de verte Tengo muchísimas dudas de la fiesta A ver, dime, dime Una, va a tener algo en la alberca Todas estas, van a haber veladoras, estas lámparas Van a estar flotando sobre la alberca Con una vela... ¡Qué perrilla la Kim, eh! Bien exigente Pues claro, dice, yo estoy pagando, estoy desembolsando como para que me pongas lo mejor, ¿no? No lo peor De este lado, y así juego con todo lo que es este vaca Ok Las letras prendidas Perfecto Si Edwin no se fija en todo lo que he hecho por él, aquí va a arder Troya Toño, muchísimas... Hermana, como si no supieras cómo son los hombres O sea, le prestan atención, más bien no le prestan atención a esos detalles No, al contrario Te dejo esta fiesta en tus manos, tú eres el profesional Perfecto Y sé que no me vas a defraudar No, no tengo su payón Por favor, yo lo quiero todo intacto, no me quiero estresar Tú tranquila Te dije que tengo un grupo de amigas que hemos viajado y hace muchísimo que no las veo Ok Salgo de la clase de violín de mi hijo y me llama por teléfono en la selva Así como de la nada Vos me habías dicho algo de ella, pero antes, cuando te juntabas con ella, me parece Antes Lucy era como una hermana mayor para mí Pero ha envejecido tanto Que la verdad ahora es más como una madre Ay, no Bueno, una mala madre Está bárbara esta, comiéndose el prójimo Que le tiene envidia a su hija bella Oh, bueno Pero lo que tiene en la selva es que ella nunca me va a defender O sea, que es esas típicas amigas que cuando te ve en peligro se lava las manos, vos sos de la boluda y se pira para otro lado ¿Entendés? Ah, ok Ay, amiga, vos tenés que juntarte con las altas esferas, la creme de la creme Siempre estás rodeada de chupas y terminás revolcada de chupas Lo que pasa es que ella siempre dijo que nunca tuvo amigas That is una red, ¿cómo se dice? Una red flag Es una bandera roja de warning Exacto Ella no creo que lo que hay que hacer ahora hay que enseñarle a ser buena amiga Ahora, si yo te digo con los ojos cerrados, ¿confías o no confías? Ahora mismo, ya Esta pelotuda será una pervertida sexual, pero es inteligente Tiene olfato para darse cuenta que en la selva es una traicionera Quiero que vengas para que me digas ¿Cómo te caes? ¿Qué opinas? ¿Qué decís? Entonces, ¿sabes qué? Me voy a poner mi cerebro en neutral Como que no me dijiste nada Como se dice en inglés Espero lo peor Me encanta porque combina el español y el inglés Y como que no sabe, como que sí sabe Como que no se atreve Como que tú date, mamacita, tú date Tremenda carta de presentación esta luz elma Ya se ve que esta mujer es una bola de porquerías A Sandra le pasa esto por pendeja A mí me haces algo así y te mando a la mierda ¡Vámonos! Va a venir con una amiga que se llama Mariana González Ok Sí Yo la he escuchado nombrar Es una modelo muy, muy linda Pero la he escuchado en algún lado En alguna revista De esas, no sé si van a ir a eso Vox latino, pero la he visto Ok Y está de novia con Vicente Fernández ¿Pero cómo que novia de Vicente Fernández? Y ese señor ya se murió Hermana, Vicente Fernández Junior, Junior Mejor ser el hijo uno de los potrillos Que por cierto, si es el que yo pienso Está bien viejo y bien feo Bueno, te dejo seguir trabajando con tus OnlyFans Pará, una foto, ven y está en la de mí No te puedo decir Si salga esta cartera, no te puedo decir ¿Qué hago? Vení acá y yo te digo lo que te dejo Vamos ¡Hermanos! Oigan, quedé así 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 Con este primer episodio de Rica Famosa Latina Están bárbaras las muchachas Estas chicas, mira Que si poderosas, filosas Vienen con todo Y espérense Los espero en el siguiente episodio Para ver justamente Pues este Pues este desenlace Bueno, cómo va avanzando Porque todavía no se acaba Pero bueno, los espero en el siguiente Soy Jess de León Y recuerden seguirme en mis redes sociales Y nos vemos en el otro React to Rica Famosa Latina Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!